Amigo, usted habla Aníbal Díaz, diputado de la capital y proponente de la ley de salud mental. Esta ley procura crear el marco para promover el servicio, promoción, asistencia a todo lo que tiene que ver con la salud mental, desde una consulta hasta la rehabilitación e internamiento. Durante muchos años hemos tenido el pasivo en salud mental. El COVID ha venido de alguna manera a desvelar esta crisis. Tenemos poca cantidad de psiquiatras por provincias e incluso en la propia capital, igualmente que debilidad con psicólogos. Las ARS durante todos estos años no cubren esta debilidad. Inclusive vemos la salud mental durante muchos años con sesgos, con tabúes, hasta con complejos, de lo que se trata de crear un marco que permita que podamos crear libre acceso a tratarlo y a que veamos la salud mental como lo es, una enfermedad igual que cualquier otra.